Cuando usted vino aquí para aprender de empresarismo, aprender de cosas, vemos aquí que tenemos los productos, vemos el programa de manejo de peso, las botellas, todo, pero esto es mucho más que un negocio y eso es lo que venimos a hablar hoy. Estamos simplemente aquí compartiendo en familia y aprendiendo los detalles que nos pueden ayudar a maximizar esta oportunidad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Y cuando yo veo siempre que veo esta imagen, a mí me fascina porque vemos que nosotros estamos creando una plataforma no solamente para Puerto Rico, tenemos diferentes países y esa es la oportunidad que estamos brindando a cada uno de ustedes, incluyéndolo a mí. Y obviamente el uno que es hoy, la persona que está aquí sentada, no es la persona que va a maximizar todo esto, es la persona que va a estar desarrollándose y poco a poco reinventándose para participar de todas las economías. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, enseñarte a pensar en negocios. Miren esta imagen. El 95% de las personas, ¿qué ve ahí? Un jugador de baloncesto, un cantante, un boxeador, un rapero o el esposo de Beyoncé y un actor. Oye, eso es lo que el 95% de las personas ve. ¿Pero qué es lo que el 5% de las personas ve? No ve a Magic Johnson, el jugador de baloncesto. ¿Qué ven? A uno de los dueños de los Dodgers. A uno de los dueños de las cadenas más grandes de cine. Starbucks. Eso es Magic Johnson. Pero pocas personas conocen a esa persona. Pitbull. Ven que todo el mundo está, que Pitbull está pegado, ¿verdad? Pero pocas personas saben que Pitbull es una persona que está trabajando para convertir a Miami en un Silicon Valley. Eso la gente no lo sabe. Y eso es empresario. Oscar de la Hoya. Tiene una compañía de peleas. Es un Golden Boy Promotions. Ashton Kutcher. Lo ven que si el exesposo de Demi Moore, de Two and a Half Men. Pero ustedes saben que él es uno de los accionistas de Skype. Él es inversionista. Inversionista. Él está muy... Tiene compañías de qué? De... De... Él brega con startups. Y eso lo viste a mí. Jaycee. Es uno... Además de ser famoso por el... Ser el esposo de Beyoncé. ¿Qué es? Él es uno de los dueños de los Brooklyn Nets. Él tiene tanto push como empresarismo. Como empresario. Que hizo que la NBA moviera de New Jersey a Brooklyn. Eso es Jaycee. Y aunque usted no sea quién es uno de los mentores de él. Warren Buffett. Ese es su mentor. Y por qué te quiero decir... Quiero empezar con esta batalla. Porque lo que nosotros te vamos a enseñar es empresarismo. Cómo pensar como empresario. Nosotros no te vamos a enseñar cómo vender una botella. Cuál es la técnica para reclutar muchas personas. Porque lo que estamos convirtiéndonos es empresario. Y eso es bien importante. No pensar como el 95% de las personas. Sino pensar como el 5% de las personas. Siempre han dicho que el 5% maneja la economía mundial. Pues porque si uno tiene esa oportunidad, ¿por qué no serlo? El mundo cambió. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que el mundo ha cambiado? Yo pensando... ¿Ustedes se acuerdan? Hace muchos años yo había una tienda que se llamaba La Casa de los Tapes. ¿Y qué pasó con La Casa de los Tapes? Que no evolucionó. Y eso pasa con muchas personas. Las personas que se están reinventando constantemente son las personas que pueden manejar y combatir la economía. Vemos por ejemplo que... Ya existen... Ven aquí el teléfono. ¿Se acuerdan cuando había que dar vueltas? Ya existen Skype, Whatsapp. Todas las cosas que la economía de hoy día se basa en cosas que hace 5 años no existían. Yo como siempre digo, hay personas haciéndose expertos en cómo manejar Facebook, en social media, y eran profesiones que hace 5 y 10 años atrás ni existían. El mundo cambió. Y eso es importante que cuando nosotros somos empresarios que nosotros estemos claros de que el mundo cambió. Pero lo importante de esta industria es que esta industria ha estado por más de 50 años. Se ha seguido reinventándose, pero tenemos una esencia que es bien profesional. Algo bien poderoso, que breamos con personas. Eso es lo que hace poderosa esta industria. Es gente y tenemos la oportunidad de irnos reinventando para seguir amordándonos a la economía. Y eso es importante. Reconocer que el mundo cambió. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el poder de lo que una persona puede hacer? Ustedes ven a esta persona que se llama Bobby Sanders. Michelle me dice, ¿y quién rayo es Bobby Sanders? Y ve, ese es el punto. Bobby Sanders fue la persona que empezó a hacer lo que es el Throwback Thursday. Y nadie sabe quién es. Una persona empezó a hacer el hashtag de Throwback Thursday. ¿Y cuántas personas hace lo de Throwback Thursday? ¿Qué fue una persona lo que lo hizo? El selfie. Yo imagino la primera persona que hizo el selfie así al principio. Todo el mundo debe haber dicho, qué ridículo. Tenemos a Obama. Tenemos esta foto que causó y rompió récords con Twitter. ¿Pero qué? Fue la decisión de una persona. Y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. Una oportunidad que si tú cambias y tomas la decisión de hacer algo diferente, y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer algo. Pudieras cambiar, no solamente tu vida, sino la vida a tu alrededor. Y esto son, ¿por qué quiero empezar con esto? Porque lo más sencillo es hablar del producto. Lo más sencillo es hablar del plan de compensación. Lo más, no retalte, sino donde uno se tiene que reinventar es cómo lograr una persona llevarlo de punto a punto. Pero eso. Hay un video que he estado viendo Michelle y yo, que es una persona que está un loco bailando. Después se los puedo pasar y empieza a bailar, bailar, bailar. Y logró enrolar todo un grupo para que bailaran junto a él. Entonces, que a veces uno es, aquí cuando tú entras, soy diferente. Voy a empezar a hablar de cosas positivas, cosas diferentes. Pero, ¿qué? Hay personas que ya lo han hecho. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el futuro de esta industria? Ya cuando ustedes están claros del potencial que una persona es capaz de hacer. Porque es tomando la decisión. Ahora, ¿cómo nosotros lo aplicamos a esta industria? Estas son las grandes industrias que existen. Franquicia. Es un modelo de negocio que factura mundialmente alrededor de 900 billones de dólares. Actúa en el software. A cada rato yo veo que el software dice tremenda oportunidad, pero la inversión para arrancar es 150 mil dólares. Y aquí para arrancar una inversión pudiese ser 150, 500 dólares. Pero si lo maneja bien. Aquí obviamente una persona que está en los 900 billones de la industria de la franquicia, invirtió esa cantidad de dinero y él se va a hacer responsable que eso funcione. Aquí a veces nosotros decimos, bueno, entre cine, chilis, lo que sea, se me fueron 75 dólares, 100 dólares. Pues, pero nosotros tenemos que tratar esto como negocio. O sea, que una es la industria, es la franquicia. Otra es tiendas de descuento. Tenemos lo que es Walmart, Sam's, un trillón de dólares. Factura es industria, más de un trillón de dólares. E-commerce, 1.5 trillones. Vemos esos números y nosotros decimos, wow, esos números. Y la industria de redes de mercadeo, 165 billones de dólares. Ahora, ¿por qué yo quise poner esos números? Porque nosotros, o BEMA, está dándonos la oportunidad de hacer algo bien interesante. Nosotros estamos en la industria de redes de mercadeo. O estábamos, en una industria que la compañía general mundial factura 165 billones de dólares. Y nos estamos moviendo a qué? A participar de e-commerce. Que es 1.5 trillones de dólares. Y la oportunidad que estamos dando a cada uno de nosotros, es que participar de la industria de redes de mercadeo, de la industria de redes de mercadeo, de la industria de networking, affiliate marketing. Todo el mundo. Yo te aseguro que si tú le presentas estos números, a todo el mundo, por lo menos alguien te diría, eso suena interesante. El reto es, ¿quién es la persona que lo presenta más atractivo? Ese, porque todo el mundo le va a llamar la atención a esto. Pero vean el potencial que tenemos. Nosotros tenemos los principios de franquicia, que es sistematización, duplicación. Tenemos, pues, la filosofía de tiendas en descuento, compramos los productos más económicos. O sea que indirectamente estamos participando de todas estas industrias. Y ese es el poder que nosotros tenemos. Ahora, de networking, de network marketing, de affiliate marketing. Este reportaje salió que el 40%, el 40% de las ventas de Amazon, vienen de affiliate marketing. El 40%. Son personas que están diciendo, este, mira, elimina este link mío, y amazon.com slash Steve, algo así. Y todas las ventas que genere ese link, Amazon paga un porcentaje. Eso es affiliate marketing. Pues el 40% de las ventas de Amazon es de affiliate marketing. Ese es el modelo de negocio de nosotros. ¿Ves qué diferente es? No es de cruta en gente, es affiliate marketing. Y por eso estamos haciendo esa transición. Ahora, ¿cómo podemos capitalizar de este disruption, esta innovación? Bien sencillo, teniendo esta mentalidad. ¿Qué hizo YouTube? YouTube dijo, vieron los dueños, ¿sabes qué? Vamos a hacer un disruption, vamos a cambiar el mundo de la televisión. Ya la gente hoy día no ve, mucha gente ve televisión. Vemos Netflix, vemos YouTube, WhatsApp. Qué interesante WhatsApp, que uno puede dejar un voicemail. Puede enviar, ¿ustedes han hecho la prueba entre WhatsApp y mensaje de texto? ¿Qué es más rápido? WhatsApp es más rápido. WhatsApp cambió, está haciendo un disruptive. Facebook, PayPal, ¿qué dijo? Está acá pasando un disruptive a los bancos. Amazon, Pandora, Twitter, Instagram. Todo esto son personas. Y obviamente en medio está Apple, ¿verdad? Que se le ocurrió hacer lo que es cambiar el mundo de los smartphones. Pero que son personas que dijeron que vamos a hacer innovación, ser disrupting. Y eso es la mentalidad que nosotros tenemos que tener para construir este negocio. ¿Qué opinan de ese slide? Yo lo veo y se quedan. Groupon, ¿haben escuchado de Groupon? Usted sabe que Groupon facturó en tres años y medio, casi cuatro años, facturaron casi un billón de dólares. Y fue una persona que se le ocurrió una idea. Y se la comentó a su jefe y su jefe le dijo, tiene aquí un millón de dólares, ejecutala. Pero se atrevió a decirlo. Aquí tenemos una oportunidad. Y cuatro veces nosotros no nos atrevemos ni a decirse a nuestros hermanos, a nuestros primos. Piénsen eso. Vieron las posibilidades ahorita en un video de lo que decía la conversión. Ahora, si tú decides participar de esta industria y tienes una mentalidad como la que estas personas tuvieron, esto es lo que hay para ti. El mundo. Nosotros tenemos la oportunidad, empezamos, o ya comenzamos en República Dominicana. Colombia está en verano. Colombia está en verano. Tenemos el mercado hispano de Estados Unidos. Tenemos Europa, Asia. Esa es la oportunidad. Y lo interesante es que desde aquí de tu casa, tú puedes participar de tu economía. ¿Cómo? Con un texto, por Facebook, e-mail. ¿Ok? Eso es empresarismo. Nosotros no te estamos enseñando a mover productos. Te estamos enseñando que tú participes del mundo. Nosotros ahora mismo, cuando ustedes vieron la página de Facebook que nosotros tenemos, ¿verdad? Del grupo. ¿Vieron cuántas promociones hubo esta pasada semana en República Dominicana? Hubo dos oros. Un silver y un bronce. Esta pasada cuatro semanas. Creo que hubo más bronce. En la República Dominicana, un mercado que se está viendo pioneramente, tienen que esperar productos cada dos semanas. Ir a los fulgones. Algo. ¿Por qué? ¿Sabes qué? La visión de las personas que representan esta industria. Dicen, espérate, yo soy uno de los pioneros en República Dominicana. Yo voy a trabajar. Y no quiero decir que ellos son mejores que nosotros. Lo que estoy diciendo es que las personas tienen hambre. Es decir, tengo una tremenda oportunidad. Y nosotros estamos dando aquí la oportunidad de decirte, ¿sabes qué? Te estoy dando oportunidad de participar de la República Dominicana y Colombia y Puerto Rico. En Estados Unidos. Vemos el caso de Glenda, que tiene una organización completa en California. Se atrevió a hablar una amiga de ella. Una amiga de ella es San Francisco. Ella vio la visión, ha ido participando de esta industria, o de estos conocimientos. Y yo, ¿sabes qué? Tengo personas para contactar en México. Aquí lo que te estamos enseñando es, piensa no solamente para Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Esto es lo que hay para ti si tú decides ser empresario. Ahora, para tú trabajar este negocio y poder maximizarlo, siempre hemos aprendido que tú tienes que contestarte estas tres preguntas. Son claves, son vitales. ¿Por qué este modelo de negocio? ¿Cuántos de ustedes están claros por qué este modelo de negocio? Es bueno. El poder de ingreso residual. El poder de tú poder hacer algo, hoy, y que te siga pagando dentro de varios años. O sea, estaba hablando con Jorge, que conoce otra persona que está en esta industria. y esa persona heredó el negocio de su papá. El papá y la mamá fallecieron, y heredó un negocio, y está en toda Latinoamérica. Y él dice, mira, yo conozco a esa persona. Eso es el poder de esta industria. Tú poder hacer algo, y que tus hijos, con un autoenvío de 150 dólares mensuales, participan de lo que tú trabajaste. Eso es el modelo que tenemos, su ingreso residual y su ingreso lineal. Tienes que entender eso, porque si no entiendes por qué este modelo de negocio, es bien difícil de conocer, ¿por qué BEMA? Así que, si tú tienes alguna duda, busca, why network marketing, why affiliate marketing, buscar, hay muchos videos, está Robert Kiyosaki, tienes Donald Trump, hay muchos videos, explícate, o te puedes sentar con la persona que te está distraído, y decirte, quiero entender por qué este modelo de negocio. ¿Ok? Después, ¿por qué BEMA? ¿Por qué BEMA? Hay muchas razones por qué BEMA. El producto, muchas personas han tenido beneficios por los productos, otras personas han tenido beneficios en plan de compensación, otras personas, la innovación de la compañía, la proactividad. Es interesante este año, nosotros conocemos compañías que llevan 3 y 4 años, y están con los mismos productos. VK anunció un remix en la convención, y está diciendo que en verano viene un producto, y como en septiembre viene otro producto. Nosotros podemos estar claros, que estamos en una compañía de innovación, depende de nosotros. Nos está diciendo, vamos a abrir Latinoamérica, esa es la oportunidad que nos están brindando. ¿Ok? Y te está diciendo, nos están moviendo de Network Marketing a Fiat Marketing. ¿Ok? Esa es una razón de entender por qué BEMA. Muchas personas creen que BEMA es un juguito, o una batida, o unos Energy Drinks, es mucho más que eso, pero depende de nosotros enseñarles qué es BEMA. Una compañía que está en crecimiento, está facturando en, se tardó casi 9 años en vender 100 millones de dólares en un año, y en dos años ha duplicado ese número. Pero uno tiene que estudiar, y eso es lo que te estamos enseñando, empresarismo. ¿Ok? ¿Por qué BEMA? Y es por qué soy capaz de levantar este negocio. ¿Eras capaz de levantar este negocio? Si te reinventas, si estudias, si trabajas, si participas de los eventos, si estás todos los días contactando, y participas del sistema que nosotros estamos creando. ¿Ok? Pero es importante que tú te contestes estas preguntas, y si alguien te las pregunta, tú las sepas, sepas la contestación, no tengas duda absoluta, porque si esto es lo que es vital para poder levantar este negocio. ¿Ok? Hay muchas personas que vienen y dicen, entro, me gano 700 dólares, llevo un montón de personas a un evento, pero, porque creen que es BEMA, pero no tienen claro por qué este modelo de negocio. Y son personas que duran 2 y 3 años, 2 y 3 meses, y después se fueron del negocio. Porque ahí es importante que trabajemos en eso. ¿Ok? Tan claro de eso. Ahora, ¿por qué tú eres capaz de levantar este negocio? Porque ahí es donde viene lo que se llama las cuatro esquinas del éxito. Tan tus metas y tus sueños, que es importante saber por qué tú quieres hacer algo diferente. ¿Ok? Si tú obtienes 100 dólares extra, 500 dólares extra, ¿qué tú hayas con ese dinero? La gente diría, bueno, pagaría una deuda, o invitaría a X personas a comer, tengo dinero para gasolina, tengo dinero para matrícula, lo que sea. Hay personas que 100 dólares mensuales puede hacer una diferencia y con otras personas le darían 500 dólares, 1000 dólares. Pero hay puertas de conocer la muerte y el sueño de las personas. Después, ¿por qué BEMA? BEMA es solamente una cuarta parte de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es BEMA? BEMA se encarga de los productos, branding, plan de compensación, incentivos, iniciativas. Eso es lo que hace BEMA. Aquí viene lo que es cultura y sistema educativo. Eso es lo que yo digo. Nosotros estamos creando como una piscina, estamos creando la cultura y a medida que seamos todo el mundo alineados haciendo las mismas cosas que son lo que tiene el resultado, la gente va a decir, ¿sabes qué? Eso es lo que hay que hacer. Pero es cultura, sistemas, las herramientas. Este negocio no se trata de tu ser el mensaje, se trata de tu ser el mensajero y pegar la gente a un sistema. En nosotros, yo me acuerdo en nuestra pasada experiencia, yo guiaba, ahí me decía, sí, explícame el plan de compensación. Yo venía y guiaba donde la persona a explicar el plan de compensación. Explícame el producto, guiaba donde la persona a explicar el plan de compensación. Quiero ver, que me hables del negocio, quiero ver algo, guiaba, pero que nosotros ya tenemos herramientas, tenemos el website de BEMA LPR.com, tenemos la página de YouTube, tenemos los podcasts. Y tú le puedes decir a la persona, mírate este video, mírate esta información y dame saber qué opinas. ¿Ok? Eso es lo que hace el sistema educativo, eso es lo que nosotros estamos brindando, tenemos diferentes eventos y esa es la clave. Y los fundamentos del negocio. Una persona tiene que aprender a cómo prospectar, cómo manejar objeciones, cómo pedir referidos, cómo hacer presentaciones, cómo adiestrar a las personas, pero son cosas que tú vas a ir aprendiendo poco a poco. Pero la base es dominar las cuatro esquinas. Esto es un vehículo y un vehículo con tres gomas no funciona. Tienes que tener las cuatro gomas. ¿Ok? Y es importante que cuando una persona diga, ¿qué es lo que tú estás ofreciéndome? Yo, por ejemplo, yo le digo a todo el mundo, yo no estoy ofreciendo BEMA. BEMA es parte de lo que nosotros ofrecemos, pero nosotros estamos ofreciendo un movimiento empresarial. Porque nosotros estamos construyendo algo, no solamente que sea algo de un par de meses que la gente se quede. ¿Ok? Y eso es importante que sepan. Es un movimiento empresarial, BEMA es solamente una parte que es la que nos da el plan de compensación, pero lo que retiene la gente en BEMA son las otras áreas. mayormente de teoría que las metas y sueños. ¿Ok? Así que si se van viendo, vemos que podemos ser empresarios, vemos que podemos cambiar nuestra mentalidad, ser disrupting, ser innovador. Vemos la oportunidad que BEMA nos da y este es el macro de lo que hay que hacer. Las cuatro esquinas. ¿Va entendiendo? Hay videos que los pueden apoyar a ustedes para ver lo que es las cuatro esquinas de éxito. Pero es importante y si tienes alguna duda, pregúntale a la persona que te está dictando cómo yo quiero entender esto mejor. Esto es lo bueno es que nosotros, que tú puedes preguntar y nosotros estamos para apoyarte. ¿Ok? Esto es lo que a mí me encanta explicar. ¿Qué es lo que es manejando objeciones? Está claro que todo es limitación o falta de creencia en uno mismo o desconocimiento de la industria. Todo eso es la base cuando uno tiene que manejar objeciones. Eso es parte de la premisa que uno hace las cosas bien. Porque muchas veces yo digo que las objeciones vienen de acuerdo a como tú das la presentación. ¿Ok? Porque a veces las mismas dudas que tienen o el hablar de más hace que las personas te den objeciones. ¿Ok? Pero mayormente cuando la gente te dice no tengo tiempo, no tengo dinero. ¿Ves? Porque no tienen o creencia en uno mismo o falta de creencia en la industria. ¿Por qué? Si una persona entra y tú hubieras garantizado que las próximas cinco personas que tú fueras a hablarles va a entrar al negocio. Todo el mundo lo haría. ¿Por qué? Entonces viene pues tal vez tengo dudas en mí pero hay que trabajar en ti. ¿O qué? Volvemos a la primera pregunta. ¿Por qué este modelo es de negocio? Eso es lo que hay que entender. Por eso es lo que hay que entender y conocer esta industria. Es hacer preguntas. Cuando una persona te dé una objeción es tener postura. Yo estaba hablando con Jorge que le digo y esta es la visión que yo digo cuando estamos haciendo lo que es postura. Siempre le pregunto a una persona ¿Cuál es tu película favorita? Él me dijo Lord of the Rings. Yo realmente yo ni he visto Lord of the Rings. Pero hay que usarle Lord of the Rings. Pero esa es la película favorita de él y todo el mundo tiene X pero no importa lo que la persona haga ven ahí vos riéndose. Pero eso no va a cambiar de parecer. A veces cuando nosotros entramos en este negocio ven a veces nosotros entramos en esta industria y tenemos gente riéndose de nosotros o gente diciendo unos ridículos diciendo un montón de cosas pero ¿qué? Si tenemos postura no, no, no. Pero si tenemos postura yo le digo este es el mejor ejemplo ¿Cómo tener postura? Piensa que esta es la mejor película que tú entiendes que es la mejor película para ti. Y ahí es donde viene todo lo que es postura. ¿Ok? Entonces hacer preguntas si una persona te dice ay que yo entré en ese negocio y no gané dinero o ese negocio no se gana dinero. Hacer preguntas si tienes postura la gente lo nota. Esa objeción viene por experiencia propia o experiencia de otra persona. Es tan sencillo la gente dice bueno pues es un tío mío es tú en ese negocio y si uno domina en el material tú le preguntas pero ese tío tuyo alguna vez ha citado los eventos ese tío tuyo dio presentaciones le hicieron un mapa estratégico y si tú dominas el negocio la gente te va a terminar diciendo bueno pues realmente no sé pero viste lo desalmaste teniendo postura y haciendo preguntas si una persona te dice bueno pues es por experiencia propia cuéntame ¿qué fue lo que pasó? Haz preguntas para que te den data y tú sabes qué contestar. por eso es importante hacer preguntas después relacionarte con el prospecto decirle ¿sabes qué? yo sé cómo tú te sientes una cosa es relacionarte y otra cosa es estar a favor del prospecto porque entonces yo veo gente que después bueno pues se pone ahí se pone a quemar a la gente no es relacionarte pero volvemos a lo mismo que es postura tú entender este negocio cuenta historias de éxito aquí obviamente hace cinco meses y medio atrás no había historias de éxito de nuestra organización ya ahora hay un montón cuenta para que las personas se puedan relacionar puedes entrar a YouTube y ver diferentes también historias de éxito que Vema tiene para que la gente diga ¿sabes qué? yo puedo y ahorita vamos a estar hablando de la parte de reconocimiento y vas a ver que tú vas a sentirte capaz de decir ¿sabes qué? si esa persona puede yo puedo porque nosotros no es que seamos personas especiales que somos personas consistentes disciplinadas y tomamos la decisión ofrece opciones ¿cuáles son las opciones? ¿entra con 60 puntos? ¿120 puntos? ¿o el affiliate pack? el affiliate pack es bueno yo estoy claro del affiliate pack ¿pero qué pasa? hay muchas personas que entran al negocio están con el affiliate pack y dicen mira que voy a comprar un dinero para entrar con el affiliate pack y están un mes y todavía no acaban de entrar dos meses yo conozco gente que voy a entrar con el affiliate pack y llevan tres meses todavía esperando los 500 dólares para entrar pero perdieron derrama perdieron que la gente le pudiera meter a gente llevado ¿sabes que ofrece opciones? entranlo con 120 puntos porque tú lo que quieres es que empiece a participar de qué? de nuestra filosofía de las cosas que nosotros estamos haciendo y después guiarlo por el camino correcto ¿cuál es el camino correcto? si van al website de Bema LPR ahí está la parte del comienzo ¿cuáles son los primeros pasos que la persona tiene que tomar? yo le invito que si tú todavía no has visitado estudiado la página nuestra visítala estudiala porque eso lo va a hacer lo que la gente cuando te da el dinero realmente lo que te está diciendo es espero que después me ayudas a echar para hacia adelante pero le tienes que guiar a las personas pero ven porque es lo que manejo de abstenciones yo por ejemplo le digo a todo el mundo si tú eres no ¿qué es lo único que yo le digo que tú hagas? que me edifiques y me apoyes en que todos los prospectos tuyos tú me sigas a lo que yo les voy a estar diciendo para adiestrarme eso si una persona entra y tú dices ¿qué es lo que tengo que hacer? preséntame a persona y deja que yo los guíe porque yo voy a hacer eso lo que yo quiero es que tú edifiques ese proceso ¿ok? ahora esto es algo bien crucial 10 visión 10 bien ¿qué quiero decir con esto? típicamente en la industria las personas dicen o a través de los años que de cada 10 personas solamente 3 personas hacen el negocio y las otras 7 no hacen el negocio eso es típicamente lo que la mayoría de la gente a través de los años esos son los números pero ¿sabes qué? de la misma manera que alguien hizo un sell out feed de la misma manera que alguien hizo los otros bad thursday de la misma manera que otras personas fueron empresarios fueron innovadores nosotros podemos cambiar eso ¿y qué? ¿por qué tradicionalmente de 7 no lo hacen? y solamente 3 porque se le presenta esta perspectiva ¿ok? ¿y qué es esa perspectiva? esto es network marketing la gente siente que este Amway Herbalife reclutar tengo que ir persona a persona reuniones semanales un montón de cosas escuchar el CD me siento vendedor y eso es lo que mucha gente siente esa perspectiva y solamente 3 personas lo hacen oye y la dio súper bien una industria de más de 160 millones de dólares no es que voy a decir eso está mal está bien porque hay personas que lo hacen ahora yo cuando le digo a las personas que tú estás presentando el negocio tienes que presentarlo de otra perspectiva y entonces nosotros estamos con el apoyo de Bema estamos llegando a otro mercado estamos llegando ¿a qué? a la innovación y ahí es donde vienen las masas que están buscando una oportunidad y es presentar esta perspectiva tú gritas al mundo tú te paras ahora mismo ahí en la Ponce o vas a Plaza de las Américas y gritas Amway y todo el mundo se te baja y no es hablando nada más de la compañía es la perspectiva que las personas tienen si de nuevo tú estás ahí en Plaza y gritas Amazon, Google, Facebook la gente no te tiene resistencia está receptiva a la información que tú vayas a dar porque es otra perspectiva y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que presentar ¿ok? Facebook, Google Smartphone tú es decir desde tu celular tú puedes prospectar a las personas ustedes saben que yo veo a la gente que le da share a las fotos share a los comments cosas que son cosas no productivas en Facebook y es usar ese tiempo a prospectar a las personas tú tienes el smartphone tú busca en tus contacts una persona y te dice le quieres enviar un mensaje por texto Facebook o email ya eso no toma ni cinco minutos y esa es la visión de este negocio o sea el poder que nosotros tenemos pero entonces siempre cuando una persona me dice tengo mi negocio o estoy prospectando un montón de personas o firme personas pero las personas como que no hacen el negocio mi pregunta es ¿estás tratándolo como si fuera uno de los tres o como si fuera uno de los siete? hay que tratarlo como si fuera uno de los siete próximamente nosotros vamos a estar sacando en la página de nosotros un área de social media en cual vamos a estar poniendo diferentes conversaciones que hemos tenido por Facebook para que la gente vea cuál es la perspectiva hay personas que yo prospecto y se tardan un mes hay otros que se tardan un día hay otros que se tardan varios meses pero mi meta es lograr que una persona de aquí se vaya moviendo para acá yo me acuerdo que Javier cuando Javier entró con nosotros él decía ay me quiero dar presentaciones y él se sentía más productivo miren esto de Barranquita cogiendo tapón en Bayamón para ir a Riondo esperar darle una presentación la persona no entra y guiar para Barranquita él se siente más productivo de eso que por Skype firmar tres personas así era firmó tres personas por Skype y no se sintió productivo pero guiando pero que ese es el switch que poco a poco las personas él lo sabe esa fue la bici así fue que empezó a trabajar ok y muchas personas cuando vean esto ahora ahora ya no va a Riondo ahora no hay quien lo saque de la casa como él dice hoy me siento bien salí de mi casa pero esa es la visión de nosotros la gente tiene que entender ese es el poder de lo que nosotros tenemos nosotros estamos trabajando esa plataforma para que la gente pueda hacer el negocio de esta manera ¿qué ustedes creen? eso es atractivo totalmente ok poema cuando ustedes han visto lo que es poema eso es la clave del negocio que es la secuencia del negocio la P es de prospectar la O es de one on one la E es de entrar la M es de mapa estratégico y la A es de acción esa es la secuencia del negocio cuando aquí están los errores que la gente comenta a través del tiempo cuando nosotros hablamos con las personas hay un video que puede entrar a la página de nosotros y se explica la secuencia del negocio pero este es vital ¿qué prospecta? el despertar una curiosidad no es ni entrar a una persona no es ni dar presentaciones no es nada es despertar una curiosidad pero es vital que cuando tú prospectes a una persona y despiertes una curiosidad lo despiertes desde esta perspectiva no desde esta porque yo conozco muchas personas que dicen mira prospecté 10 personas hoy y nadie me contestó yo le digo envíame por Facebook a ver exactamente que tú prospectaste Jessica ten un producto bien bueno que creo que te va a llamar la atención que la gente siente venta eso así de sencillo y eso es cosa que la gente no se da cuenta me acabo de meter en un negocio y nos vamos a ser millonarios esta es la gente pero la gente no sabe lo que es mira voy a estar reclutando y la gente piensa en reclutamiento piensa en venta pero ese es el look and feel que no queremos dar que es lo que yo digo en la parte prospectal estamos creando un movimiento empresarial en el cual estamos en partner con la compañía Bema y estamos combinando un programa afiliado maximizando las redes sociales vamos a abrir República Dominicana y Colombia y pienso que te puede llamar la atención eso es que expansión todo el mundo si desde Puerto Rico pueden participar de otras economías a todo el mundo por lo menos le van a dar la oportunidad pero se lo estamos ofreciendo de esta manera por eso yo digo no ofrezcamos el negocio de Puerto Rico Puerto Rico ok es participado de la economía pues esas son diferentes maneras de prospectar ya cuando tú estás en One One probablemente para que se dé la presentación pasa tal vez una semana pero yo digo mira el video que tú puedes estar enviando a las personas a veces yo veo personas y hay que trabajar hay que dar presentaciones pero podemos hacer presentaciones inteligentes no es lo mismo dar presentaciones y que la persona no sepa de qué vamos a estar hablando a cuando tú estás sentado con la persona ya por lo menos la persona tiene idea ok en cada flecha está la la estrategia más poderosa que es lo que es información progreso y dinero esa es una estrategia que es la nuestra ventaja competitiva y hay que crear que hay que darle tiempo a que la gente lo vaya trabajando ok que es información nadie entra por dinero como yo digo al contrario tú estás negativo 500 cuando entras al negocio pero ¿por qué entraste? porque obtuviste una información nueva ok información y después viene el progreso ¿qué es progreso? viste una información que te llamó la atención viste te metieron a alguien debajo ¿cómo tú te sientes cuando alguien tú entras al negocio y alguien te dice mira que tienes a alguien debajo cualquiera se pompea pues ya tienes progreso y eso entusiasma a la persona después que viene recibir un beneficio con el producto todas esas cosas es información progreso vas a la página del grupo de nosotros de Facebook el privado y la gente dice que hubo todas esas promociones que X personas entraron que hubo esa reunión y la gente le llamó la atención y eso es progreso y esa es la estrategia que a veces funciona para que se dé la reunión funciona para que la persona entre funciona para que haya un mapa estratégico pero esa es la clave o sea que tú prospectas expectas curiosidad para hacer un one on one y es presentando esta perspectiva ¿ok? después que la persona le hace la presentación es que entre pero que entre a un negocio con la perspectiva nueva de innovación después que se hace que la persona entra bien lo que se llama el mapa estratégico y esto es algo olvidado cuando la persona entra la gente tiene que adistrarse tiene que identificar la estrategia la persona cuál es el tiempo todas las cosas de dónde la persona se encuentra hoy para llevarlo de punto A a punto B pero es importante que nos reunamos reunirnos no es físicamente puede ser por Skype puede ser por teléfono puede ser por Google Hangout por el punto es que después que la persona entró en 48 a 72 horas hay una reunión ¿ok? y después tomar acción pero ¿cuál es la acción? esta perspectiva es importante quiero que vean la diferencia entre cómo yo estoy presentando el negocio más de lo mismo o algo totalmente diferente y tú tienes tres diferentes listados que es listado de prospectos listado de follow up y listado de equipos todos tienen un listado de prospectos pues es importante empezar a mover gente al listado de follow up y como es despertando curiosidad todo el mundo puede prospectar tres a cinco personas diarias ¿ok? y después tú tienes tu listado de equipo eso es así que ¿cómo yo puedo maximizar mi equipo de trabajo maximizar mi network presentando esta perspectiva? ¿ok? la global la social media smartphone todo ese tipo de cosas actividades que producen dinero a veces nosotros decimos ¿qué es lo que las personas ¿qué es lo que realmente este negocio? ¿qué es lo que produce dinero? esto hay que prospectar diariamente prospectar no es hacer presentación es despertar curiosidad esto produce dinero los resultados que tú haces hoy se ven dentro de 30 a 60 días por lo tanto es importante prospectar diariamente presentación ¿qué es presentar? three-way call eso es algo para maximizar tú nos puedes llamar a nosotros y decirle tengo una persona que le interesa el proyecto hagámoslo en un three-way call podemos hacer tres y cuatro presentaciones en una hora maximizar un three-way call los one-on-one los grupal pero presentaciones producen dinero hace que prospectar presentación adiestramiento hacer el mapa estratégico adiestrada a las personas porque de nada vale tener diez, veinte personas debajo de ti y que nadie sepa hacer el negocio ¿ok? hace que hay que adiestrar a las personas y trabajar profundidad ¿qué es profundidad? si yo firmé a Ivonne y Ivonne trajo a Jessica pues yo no delegar a Jessica a Ivonne yo trabajo con Jessica y le voy a enseñar todo lo que ella ha ido aprendiendo esa es profundidad Jessica trajo a Yere yo voy a trabajar con Yere esa es profundidad trabajar con las personas porque tú quieres que trabajes profundidad y tener mucha gente duplicada hace que si tú te estás rompiendo la cabeza y dices ¿qué es? ¿cómo yo puedo levantar el negocio? ¿cómo yo puedo empezar a generar ingresos? esto tienes que estar haciendo esto prospectando presentando adiestrando y trabajando a profundidad no cabe más nada obviamente hay que educarse pero esto es lo que produce dinero ¿ok? entonces la gente dice ¿cómo la gente gana millones? haciendo esto masivamente pero no eres tú acuérdate que no estamos haciendo que tú hagas el 100% de las cosas es tener 100 personas haciendo un 1% eso es el negocio está el duplicado pero es presentar negocio sencillo ahora las cuatro etapas del negocio esto es la meta es pasar por esto lo más rápido posible todos comenzamos estamos en la etapa de la duda ¿cuál es la etapa de la duda? no creo esa es la gente que está seria llega aquí y ve a todo el mundo promoviendo si está seria y la sonrisa es a mitad y todo eso tiene dudas no ha firmado gente todavía tienes un montón de dudas no sabes ¿podría hacer esto? esta es la etapa de la duda la meta es moverte lo más no habido posible que a la etapa de la sobrevivencia que es que ya casi todo depende de ti al principio todo depende de ti yo tengo que dar las presentaciones yo tengo que hacer todo te sientes solo yo a Michelle que esa también es la etapa de la soledad en cual tú te sientes solo que tú eres el único loco haciendo todas las cosas ¿ok? pero que después moverte a la sobrevivencia casi todo depende de ti ya estás empezando a firmar personas y empiezas a empezar a ya estás por lo menos empezando a sonreír ¿ok? y ya entonces ya estás empezando a aprender a hacer el negocio después viene la etapa de ganador en cual ya tienes personas debajo de ti ya sabiendo hacer el negocio y después la etapa de la libertad ¿y cuál es la etapa de la libertad? cuando ya tienes líderes debajo de ti pues la pregunta es te hemos estado enseñando cómo salir de las etapas rápidas te hemos dicho pero la clave es que tan rápido quieres moverte de etapa a etapa ¿ok? y la clave es acción es esto esto actividades que producen dinero con esta perspectiva y es que está rápido ahora ¿qué es lo que tienes que hacer diariamente? es la mesa diaria agradecer todos los días eso hay que ser agradecidos todos los días tenemos que dar gracias por las bendiciones algo que nosotros aprendimos entonces es que a veces uno siente que lo que le está pasando a uno es lo peor ¿verdad? pero siempre algo que una persona le enseñó hace tiempo era si lo comparas con otra persona tú probablemente dices ¿sabes qué? prefiero caerme con mi problema así que es importante ser agradecido todos los días tienes ahora mismo una oportunidad la oportunidad de tu vida pero esto no se trata de pararte en la calle con un carterón diciendo busco personas ¿no? esto se trata de hablar con las personas tus amistades hace que importa agradecer todos los días bendecir a otras personas ¿qué es bendecir? prospectar tú no te puedes ver como un vendedor tú no puedes verte que le estás haciendo un favor a otra persona tú eres una solución ¿ok? y la C compromiso con lo que tienes que hacer ¿qué es lo que tienes que hacer? ya lo hemos hablado prospectar presentar adiestrar y trabajar en profundidad ¿ok? ese es el ABC del negocio y yo vi esta foto y me encantó que es de Bob Proctor y que él dice sé como el sello quédate hasta que llegues y por eso es bien importante saber cuáles son tus metas y tus sueños realmente tú dices aquí nosotros vemos personas nosotros llevamos tiempo en la industria vemos gente entusiasmada por tres meses seis meses y de la nada le voy a dar un consejo cuando un distribuidor tuyo te llame y te diga no me he quitado créeme ya está en proceso ahí párate pero ¿por qué te quiero decir eso? porque ya tú puedes identificar donde se encuentra la persona y rápido pegarlo al sistema de volverlo a las metas y sueños ¿ok? ahora hemos hablado todo esto y yo te quiero dejar con esta imagen que es la que a mí más me encantó sé innovadora eso nosotros estamos hablando de empresarismo estamos hablando de la oportunidad de que hacerte un metro y tus sueños pero tienes que ser innovador así que de mi parte espero que le haya sacado provecho a esta presentación lo voy a dejar con mi hermano el empresario Mike León ¡Gracias!